y la siguiente pregunta nos la hace Héctor y nos dice buenos días es lo mismo invertir en UDITrack que en UDIbonos directamente esto en referencia al rendimiento bueno Héctor este qué sucede estuvimos viendo los ETFs de bonos incluidos pues los UDIbonos verdad se los dejo arriba en las tarjetas y bueno qué sucede al invertir a través de un ETF ya tan solo pues qué detalles va a haber en cuanto a los rendimientos sobre todo por un lado la ventaja de invertir en el ETF es que nos va a dar una exposición a la curva de UDIbonos verdad ya que no solamente vamos a estar comprando un UDIbono por ejemplo a 10 años sino que va a haber un conjunto de UDIbonos que a lo mejor van a ser a diferentes plazos eso por un lado es una ventaja verdad otra pues bueno hacerlo a través de la misma plataforma si ya invertimos en ETFs o acciones que puede ser GBM Bursonet etcétera pues bueno ya lo hacemos en el mismo lugar esa sería otra ventaja pero va a haber afectaciones en los rendimientos sobre todo va a haber dos importantes uno la comisión que nos están cobrando al invertir en UDITrack que este la comisión del ETF como tal que no recuerdo bien ronda el punto 20 punto 50% algo así la verdad ahí les dejo el vídeo no lo recuerdo en este momento pero bueno va a haber una comisión que ya va a restar al rendimiento tan solo por eso porque porque de todas maneras como quedamos hay una gestión detrás de los ETFs aunque sean de inversión indexada o pasiva y el otro pues la comisión que nos cobra nuestro broker que sucede para poder comprar este UDITrack pues vamos a pagar por ejemplo en el caso de GBM y Bursonet me parece que es la misma comisión del 0.25 por ciento de cada título que compremos por lo tanto pues ahí ya va otra afectación al rendimiento entonces a pesar de que los rendimientos pueden ser muy similares vamos a tener estas situaciones de las comisiones ya que por ejemplo en hacerlo a través de set el directo les dejo también el vídeo arriba en las tarjetas pues lo vamos a poder hacer de una manera muy sencilla y sin comisiones ahí nos evitamos esa comisión no vamos a tener a lo mejor la diversificación porque por ejemplo UDITrack tiene un costo más barato que los UDI bonos pero pues si vamos a tener esa ventaja de no estar pagando comisiones así que este pues ahí les dejo más o menos el panorama en este sentido obviamente por ejemplo para acceder a bonos de otros países pues si este a lo mejor vale la pena hacerlo a través de un ETF ya que no podemos acceder directamente pero bueno en el caso de los mexicanos mi opinión es que sería mejor hacerlo directamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!